Gracias. Como le habíamos platicado, está con nosotros el polémico, bien polémico, Juan José Rodríguez Prats, panista al que muchos colocaron ahora en morena. Bienvenido, mi querido amigo. Mi querido Ricardo, ¿cómo vas a creer? No, mira, Adán Augusto, yo lo aprecio mucho. El gobernador de Tabasco. El gobernador de Tabasco es una gente que lo vengo tratando desde hace muchos años, con todo y que hemos estado en trincheras diferentes. Nos vimos en el homenaje del licenciado Madrazo. De hecho, él mandó a un funcionario por mí como antecedente para ir a su toma de posesión. Ahí tuve un diálogo con Andrés Manuel y me encuentra en el homenaje a Madrazo y me dijo, licenciado, ayúdeme, quiero hacer una reforma para disminuir el número de diputados. Yo no estoy de acuerdo en disminuir diputados plurinominales, ni creo que esa sea una reforma suficiente. No hay poder legislativo en los estados, no hay contrapesos, no hay división de poderes. Entonces le dije, ¿quieres una reforma a fondo para mejorar la institución? Con mucho gusto, hablamos de honorario, con mucho gusto, por dos, tres meses y se acaba mi trabajo. Y fue todo. Eso fue todo. Y empecé a trabajar, empecé a elaborar y le dije tres cosas. Primero, no pierdo mi independencia y tú sabes que soy crítico hacia Andrés Manuel. Segundo, la reforma, yo quisiera que fuera fondo. Porque para mí el poder legislativo no está para hacer leyes, sino ser contrapeso, ser control del poder. Y en eso ha fracasado el poder legislativo a nivel federal y a nivel estatal. Y tercero, es esta asesoría. Yo sigo siendo panista y concluyendo la asesoría, concluye mi trabajo. Yo, en el afán de mejorar una institución que conozco, que tengo libros escritos sobre eso, pues he encantado. Y que además pueda yo cobrar, porque también no me vienen mal, pues los ingresos. Eso fue todo. Se hizo un gran escándalo. Afortunadamente todo esto está enterado el presidente del PAN en el estado de Tabasco. Yo se lo hice saber. Sigo siendo panista, sigo siendo crítico, cada vez estoy más alarmado, cada vez estoy más convencido que debemos hacer algo hacia el 21. ¿Qué hablaste con Andrés Manuel en esa reunión de la toma de posesión? Mira, no, él al verme dijo, este es cacao, este es chocolate. Yo la verdad no entendí qué quería decir con eso. Y entonces se voltó y le dijo a Beatriz Gutiérrez Müller, este es un hombre íntegro y vino, ¿qué estás haciendo? Y le dije literalmente, estoy leyendo, estoy escribiendo, quiero hacer una biografía de ti, pero con lo malo iba a salir un libro muy voluminoso. Y me dijo literal, déjate de teoría y vamos a la acción. Y le contesté acción nacional y me dijo, eres incorregible. Yo tengo libros de él en donde se refiere, cuando fuimos compañeros candidatos y dimos la batalla en contra de Roberto Madrazo. Y se refiere a mí de que yo fui un candidato independiente, que fui preparado, que fui polemista y que fui íntegro, porque yo no reconocí el triunfo como Roberto Madrazo me había pedido por distintos conductos. Y yo dije, no, señores, ahí hubo fraude. Y juntos, Andrés Manuel y yo, presentamos el juicio político en la Cámara. Yo lo convencí y también le hablé de los recursos y de las 14 cagas. Eso Andrés Manuel lo dice, lo escribe en su libro. A ver, Juan José Rodríguez Pratt, vamos a cambiar tantito. ¿Qué pasó con la ley Garrote? Mira, la ley Garrote... No, mira, la ley Garrote es un escándalo. Lo que pasa es que lo está presentando gente que no tiene la autoridad moral. O sea... ¿Pero no es un escándalo? No, mira, sí es un escándalo. Mira, Andrés Manuel entró a la política violando la ley. Tú sí. O sea, el gobierno de Salvador Neme, que al final de cuentas Salinas, cuando le pide la renuncia vía Fernando Gutiérrez Barrios a Salvador Neme, Andrés Manuel crece. Sí, claro. Porque él es el que tira a Andrés Manuel a base de bloqueos de pozos, de bloqueos de carreteras. Lo tira Neme. Lo tira Neme, perdón. Andrés Manuel. Sí. Ahora, ¿para qué aumentar la penalidad? En eso consistió la reforma. El problema de México no es de aumentar penalidad. El problema está en el que delincuentes no llegan ante el juez. Ese es el problema. O sea, de que se está violando la ley, se violó en el bloqueo de reforma. Se violó en los bloqueos en tabaco. Se violó en los bloqueos en tabaco, en caminatas. A mí me tocó, siendo secretario de gobierno, me habló Coctemo Santana, cuando acababa de pasar el gasolinazo en Guadalajara. Y salían unos trabajadores de Pemex. Todos presumían de haber cobrado cuatro y cinco veces indemnización por haber terminado su contrato de trabajo. Y Andrés Manuel lo se encabezó y me dijo, Coctemo Santana, no podemos permitir que llegue a Tonalá y se dé un abrazo con Alberto Castillo. Ahí te mando gente para negociar. Y empezamos a negociar con Andrés Manuel. Claro que él percibió que estábamos dispuestos a dar todo. Y era pedir y pedir y pedir. Por fin, ya después de que ya no tenía nada. Que pedir en la venta, ya a pocos kilómetros del río Tonalá, del puente con Veracruz, ya después de que se firmó todo, dijo, bueno, está bien. Nada más voy y le doy un abrazo a Alberto Castillo. O sea, todo lo que se había concedido, no tuvo una reciprocidad en cumplir con lo único que se le solicitaba, que era precisamente no llegar y dar el abrazo. Por el gasolinazo que estaba en Guadalajara y estaba el escándalo. Bueno, entonces ahora, pues es cierto, hay una serie de problemas porque aquello derivó de pedir muchas veces justamente a Pemex, que había causado daños, derivó en extorsión. Eso es cierto. O sea, las empresas están siendo extorsionadas. Tú eres el responsable, lo digo en términos positivos, de que conociéramos la extorsión en la Ciudad de México con el gobierno de Andrés. Bueno, claro, con la agencia. Exactamente. Que tú rescataste ese debate con Manuel Camacho en la Comisión Permanente, desde luego. Eso derivó porque, pues bueno, cuando vieron, pues, delincuentes que aquello prosperaba y que sacaban dinero, pues entonces empezó la cobra de piso, empezó. Tabasco tiene un serio problema de resquebramiento del Estado de Derecho. Pero Andrés Manuel fue el que propició todo esto. Sí, claro. Por eso es el gran escándalo diciéndole con qué autoridad moral ahora tú impulsas esa reforma. Pero de que sí hay un problema serio y de que la única salida que tiene Tabasco es que se siga encontrando petróleo. Tabasco es un Estado con grave problema, con grave desempleo, con un desarrollo económico estancado, con cifras decrecientes. Y lo único que puede salvar a Tabasco es que llegue inversión, inversión privada, inversión extranjera, inversión de Pemex, lo que llegue. Es la única forma en que se puede salvar Tabasco. Pero si están sometidas las empresas a que por pasar tienen que pagar, a que están siendo extorsionadas, bueno, pues entonces tiene que dar garantías. Y eso fue lo que hizo el gobierno de Adán Augusto, mandando la iniciativa, que yo como lo dije, y lo dije, porque yo tengo un comentario en radio en Villahermosa, y yo dije, señores, no tiene caso aumentar penalidades si no está llevando al delincuente ante el juez. Ese es el problema. Por eso tenemos el 97% de impunidad en los delitos. El problema no es aumentar. Eso yo lo estudié en el derecho penal. El problema no es aumentar, y lo he manifestado, no es aumentar penas. Si así fuera, hombre, ya hubiéramos acabado desde hace tiempo con la delincuencia.